¿Cómo se hace la moción? El punto es que ustedes incluyeron en este documento entregado a la Contraloría General de la República por uso de fondos públicos con fines propagandísticos. ¿Cuál es la diferencia de la gira que hizo la ministra como ministra de Estado respecto a una gira normal, entre comillas? ¿Ustedes consideran que la gira de la ministra fue anormal? Claro. La ministra, estuvimos escuchando sus declaraciones y ella alude a que nada va a impedir que una ministra de Estado se reúna con la comunidad. Que haga su pega. Que haga su pega. Y nosotros estamos de acuerdo en que la ministra y toda la autoridad del gobierno se reúnan con la gente. Y ojalá que se reúnan con más gente y ojalá que visiten más regiones y visiten más comunas. Nosotros estamos de acuerdo con que eso se haga. El problema es cuando estos espacios o estas plataformas que son financiadas con recursos que son de todos los chilenos y chilenas, se utilizan para desinformar. Es decir, lo que la ministra hace en esta gira es justamente lo contrario a lo señalado por ella. La ministra desinforma, miente, indica cosas que son parte de la ley. ¿Qué tipo de elementos, por ejemplo, ustedes consideran durante la gira que se mintió derechamente? Por ejemplo, ella a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, del Ministerio de Educación, indicó que la ley actual no permite que los apoderados en el actual sistema de admisión puedan generar o puedan realizar entrevistas con los directores. Y eso es falso. El artículo 7 de la actual ley indica claramente que los apoderados pueden solicitar voluntariamente una entrevista con el director o con los sostenedores de un establecimiento en el desarrollo de la selección. Y eso lo puede hacer cualquier apoderado. Sin embargo, la ministra Cubillos se dedicó, en una parte importante de su gira, a señalar que la ley actual no permite hacer eso. Por otra parte, a nosotros nos parece bastante sorprendente que la ministra utilice los casos de los estudiantes que no fueron seleccionados en algunas preferencias como el ejemplo de por qué se tiene que cambiar la ley. Yo quiero recordar, Andrés, que la principal obligación que tiene el Ministerio de Educación y particularmente la ministra Cubillo es justamente hacer cumplir la ley. Y la ley lo que indica es que cuando un estudiante no queda en una de sus preferencias, este estudiante por el Ministerio de Educación tiene que ser reubicado en algún establecimiento cercano al domicilio de residencia del estudiante. A juicio de usted hay que presentar nuestro documento entre la Contraloría en conjunto con la diputada Camila Vallejo del PS y también el diputado Gonzalo, del PC, perdón, y de Gonzalo Vinter, del Movimiento Autonomista del Frente Amplio. ¿Qué es lo que busca el gobierno con esta gira? ¿Qué es lo que buscaba con esta información que ustedes dicen que entrega la ministra, que tergiversa el sentido de la ley? Sí, yo quiero enmarcarlo dentro del contexto que nos parece importante recordar, porque el gobierno anterior aprobó la ley de inclusión, que lo que buscaba era terminar con todos los instrumentos de discriminación que tenía el actual sistema educativo. Finalizar o terminar con el lucro, porque entendíamos que el lucro desdibujaba el horizonte que tenían las instituciones de educación, que no es otro que entregar una educación de calidad. Terminar con la selección, porque justamente no queremos que se discrimine en los establecimientos educacionales. Y terminar con el copago también, porque entendíamos que el pagar una mensualidad a la cual no pueden acceder todas las familias también terminaba siendo un instrumento de discriminación. Es decir, fue una expresión de lo que los estudiantes señalaron permanentemente en las calles, que queremos una educación de calidad en donde no se discrimine a partir de distintos criterios que tenía el anterior sistema de admisión. Y en ese sentido, nosotros creemos que esa es una idea matriz que se ha ido instalando en la gente, que se ha ido instalando en nuestro país, en donde buscamos terminar con todos los instrumentos de discriminación. Y como la ministra no ve condiciones para que en el país se retome el anterior sistema, que era un sistema justamente que tenía estos elementos de discriminación, la ministra intenta tergiversar los antecedentes que la actual ley contempla. Yo quiero señalar, Andrés, que cuando fue el Ministerio de Educación a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en conjunto con la Universidad de Chile, que son los dos organismos encargados de fiscalizar la implementación de esta ley, la ley del nuevo sistema de admisión, señalaron que aquellos estudiantes que realizan postulación, el 60% de ellos quedan seleccionados en su primera preferencia, información del Ministerio de Educación y de la Universidad de Chile. Y más de un 80% queda en sus tres primeras preferencias, en sus tres primeras preferencias más de un 80%. Por lo tanto, nosotros también enviamos la semana pasada un oficio al Ministerio de Educación solicitando la información acerca de los reclamos formalizados al Ministerio de Educación por parte de los apoderados, porque la verdad es que no sabemos, no sabemos cómo un sistema, que según el mismo Ministerio de Educación, a partir de las cifras entregadas, ha sido exitoso. Hoy día es la Ministra de Estado, la Ministra Cubillos, la que lo cuestiona, y además utiliza recursos públicos para poder desviar el sentido que tiene la ley. Diputado, hay otros elementos que también, por lo menos lo que yo pude recabar en la información de prensa entregada hoy día, a ustedes les llama la atención, por ejemplo, y se lo pregunto por qué les llama la atención, el siguiente elemento, fueron todas visitas iguales, lo que llama la atención, todas iguales en que se decía exactamente lo mismo, era prácticamente calcadas, de acuerdo a lo que decía usted. Es curioso, Andrés, porque, por ejemplo, uno cuando sale a la calle a conversar con la ciudadanía, con los vecinos o vecinas de una región, uno se encuentra con todo tipo de opiniones, y la gracia, digamos, es poder escuchar, tomar nota de aquello. Y curiosamente, en las visitas de la Ministra Cubillos, todas las reuniones tuvieron la misma impronta y tuvieron el mismo mensaje. Fíjese que la Ministra decía, esta es mi obligación. Bueno, yo quiero recordarle a la Ministra justamente que hoy día hay cuatro territorios que son territorios pilotos en el plan de la nueva educación pública, que están regidos bajo la nueva ley de los servicios locales, y ninguno de ellos, ninguno de esos territorios, tiene hoy día un director a cargo de los servicios locales. Esos servicios locales, esos cuatro servicios locales, Andrés, están acéfalos hoy día. Y la Ministra, que dice hacer la pega, lamentablemente, en situaciones y hechos como eso, no lo está haciendo. Entonces, llama la atención justamente que la Ministra visite las regiones, visitó 10 regiones y más de 25 comunas. Son 25 comunas y 10 regionas, sí, exactamente. Nosotros no estamos en desacuerdo de eso, creemos que efectivamente es la obligación, no solamente de los ministros, sino que del conjunto de autoridades, de poder estar en contacto permanente con la comunidad y con la ciudadanía. Si el problema es que, ¿cuáles son las características? ¿Cuál fue la impronta que tuvieron cada una de esas reuniones? Y en eso nosotros tenemos bastantes dudas y principalmente por el contenido y por los mensajes que se entregaron por parte de la Ministra, que esta gira efectivamente fue una gira de la desinformación y que lo peor es que fue financiada con fondos del Estado. Lo decía hoy día la Ministra cuando fue consultada justamente por este requerimiento presentado hoy día ante la Contraloría por ustedes, seguiré recorriendo las regiones y seguiré escuchando a los padres. Bueno, a mí me parece bien que la Ministra señale que va a seguir visitando regiones, pero yo la invitaría justamente, yo soy de la región de Atacama, Andrés, en la región de Atacama, en la provincia del Huasco, hay uno de los servicios locales que se encuentra a Céfalo. La obligación que tiene la Ministra de Educación en nuestro país es hacer cumplir la ley. Y los servicios locales, por cierto, que son parte de la nueva legislación que existe en Chile en materia de educación, hoy día se encuentran a Céfalo en cuatro territorios del país. Los cuatro territorios que hoy día tienen y están administrados bajo esta nueva administración en el campo de la educación, hoy día no tienen director y por tanto reflejan y develan que la Ministra, lamentablemente, en esta materia no está haciendo la pega. Diputado Juan Santana, muchas gracias por esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Andrés, que esté muy bien. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.